¿Cómo están? Qué gusto saludarles. No sé qué piensen ustedes, yo tengo mucha curiosidad por saber su opinión, pero creo que se ha gastado demasiado tiempo, se ha tirado demasiada tinta, se llenan muchos programas de radio y televisión con un tema que no tiene la menor importancia, el hecho de que un jugador bese el escudo de su anterior equipo en su momento y ahora venga a besar el escudo de su actual equipo. Besó JJ Macías el escudo de León, equipo que además lo quiso retener, y ahora ves el escudo del Guadalajara. ¿Y qué tiene que hacer un profesional, un profesionista, si no entregarse a la organización que le está pagando el sueldo en su momento? Y se debe a la afición actual, se debió antes a la de León. Entonces no entiendo el sentimiento, ni el enojo, ni la frustración. Son temas que solamente le importan al aficionado, pero que tendremos que hacer una reflexión mucho más profunda para decir, es fútbol y ahí se queda. Qué bueno que los aficionados sí seamos de una sola camiseta, pero los profesionales de esto de ninguna manera. Y lo mismo pienso para el caso de Javier Aquino, que cuando estaba con Cusazul besó el escudo, de allí surgió, y ahora que está con tigres y la gente lo abuchea en la cancha del Estadio Azteca, pues besa para devolver esos abucheos el escudo de los tigres. Hoy se debe a los tigres, antes se dio a Cusazul. ¿Dónde está el drama? ¿Por qué no analizamos parados? ¿Por qué no cuestionamos los cambios de los técnicos? ¿Por qué no hablamos de comportamientos y tendencias? Porque falta análisis y nos vamos siempre con el entorno, con lo superficial. Yo creo que JJ Macías hace perfectamente bien en demostrarle a la afición de Chivas en un partido muy importante contra el León, contra su ex equipo, que ahora el compromiso se renovó, que sus ilusiones se están reverdeciendo en el equipo de las Chivas. Eso produce una conexión emocional muy importante. Y lo mismo del otro lado, a pesar de que tigres pierden en Azteca con Cusazul, bueno, Javier Aquino, que va a terminar seguramente su carrera con tigres, manda un mensaje vía la televisión de decir ahora me debo este equipo y pasarán los años y seguramente habrá pues una percepción de que fue más tigre que cementero. Pero mire, yo creo que el tema está en el ejemplo. ¿Quién puede reprocharle en Cusazul al Conejo Pérez lo que dio? ¿Y qué puede reprocharle en Pachuca al Conejo Pérez lo que ofreció? Y ambas aficiones lo quieren, ambas aficiones lo reconocen y difícilmente hubo en ese momento, digamos de coyuntura, pues rechazo para el Conejo, para Oscar Pérez, porque fue un profesional siempre y en toda la extensión de la palabra. A Javier Aquino me parece que también ya le sustenta una carrera muy, muy buena, muy rentable, muy rendidora a nivel nacional y las aficiones de ambos equipos tendrían que aplaudirle. JJ Macías es un caso distinto, está empezando a escribir su historia, todavía ni siquiera tiene los plazones de Javier Aquino, es mucho más joven, pero tiene todo el talento para hacer una gran carrera en Chivas y después pensar irse al extranjero. Y cuando digo una gran carrera, no necesariamente son muchos años, sino una carrera que le reditúe, por ejemplo, un título al Guadalajara. Creo que son cosas en las que perdemos, repito, demasiado tiempo. En la NFL los jugadores cambian de equipo sin ningún problema y festejan con la misma ilusión. En grandes ligas, ni se diga, está la figura de agente libre en todos lados y van y vienen. En España también se dio el caso de Figo con el Barcelona y con el Real Madrid. Muy cuestionado, pero la pasión es de los aficionados. El problema es de los aficionados. Esto es fútbol, vas, ves a tu equipo perder, te duele, pero la vida sigue. Y si lo ves ganar un campeonato, lo festejas con todo, pero nunca un festejo de bacanal para poner en riesgo tu vida. Estas son las pequeñas, grandes diferencias en las que se divide el tipo de aficionado. Aquel que encuentra en el deporte una sana actividad, un esparcimiento padrísimo que te desahoga y aquellos a los que creen que les va la vida porque JJ Macías pesa el escudo y cómo ves el escudo de Chivas y yo soy aficionado de León y me prometió amor eterno. Ese es tu problema porque hay ignorancia en lo que hoy es un profesionista en cualquier actividad, un arquitecto que trabaja con una firma y se va a la otra o un futbolista que encuentra mejores condiciones económicas y de desarrollo deportivo, incluso familiares, porque de pronto la señora, estas cosas no se saben, pero de pronto la señora no se acomodó en Monterrey y prefiere regresar a Guadalajara y el jugador pues empuja esa posibilidad y el aficionado cree que le deben lealtad eterna. No, no es así. Esto es un deporte de profesionales y yo celebro que JJ Macías ahora se comprometa con las Chivas y que Javier Aquino bese el escudo de los Tigres. Problema tendrán aquellos aficionados de León y de Cruz Azul que sientan que esto es personal. Por favor, seamos más pensantes. Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan? Camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas. ¡Gracias! ¡Gracias!